Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios ha visitado Bornos acompañado por el alcalde de la localidad y el delegado de Urbanismo para visitar los trabajos que se están llevando a cabo en la parcela donde se creará un parque multiaventuras. Bodegas Barbadillo ha presentado su nuevo vino blanco Sábalo, elaborado con uva palomina 100% ecológica. Su nombre hace referencia a un pez que nada a contracorriente, una metáfora del espíritu emprendedor y aventurero de las bodegas. Las fiestas de San Blas regresan este fin de semana a la localidad venocaceña. Su programación estará dedicada en honor al patrón San Blas y en la que se podrán encontrar varias actividades, como la suelta de toros por las calles de la localidad. El Partido Popular de la localidad de Arcos ha realizado balance del pleno que tuvo lugar este pasado lunes. Desde el grupo local han asegurado que hay un descontrol en el ayuntamiento con respecto a materia económica. Esta es la conclusión que desde el Partido Popular han extraído del pasado pleno extraordinario. El portavoz del partido ha comentado que la situación de los presupuestos fue motivo de disputas durante dicho pleno. Sí puede haber presupuesto municipal, se pueden elaborar esos presupuestos. Dicho por la interventora de fondo, ahí están las actas del pasado pleno y ahí están los audios que recogen cómo en ese interrogatorio más típico de otros tiempos, donde la señora portavoz del Partido Socialista se dirigía a la señora interventora reconduciendo, según a ella le interesaba la pregunta, cuando vino a resumir y a preguntarle, ¿se pueden hacer ahora mismo unos presupuestos? Y le dijo la señora interventora, sí se pueden hacer ahora mismo unos presupuestos. Debido a esta situación, el Partido Popular ha pedido la dimisión de la delegada de Hacienda. Este equipo de gobierno socialista es que esta portavoz y delegada de Hacienda y personal, y personal, y dice la señora interventora que es un descontrol este ayuntamiento, que no hay control, motivo de sobra para que dimita. Esta señora lleva mintiéndonos años en Alco de la Frontera, mintiendo años a los vecinos de nuestra localidad. Por otro lado, el portavoz ha comentado su descontento con la propuesta presentada por el equipo de gobierno en Fitur 2020, ya que asegura que deberían haber puesto en valor la Semana Santa de la localidad. Habrá que poner en valor nuestra Semana Santa. Pues desconozco, desconocemos, que se haya presentado el cartel de la Semana Santa en Fitur. Y me parece muy bien que se promocionen estos nuevos caminos, estos nuevos senderos, y se haga un vídeo. Oye, pero es que el vídeo que promociona Arco en esos senderos no aparece en la Semana Santa. Muy bien, es que solamente vamos a poner en valor ese vídeo, rutas y caminos deportivos para pasar en familia en Arco de la Frontera. Otro vídeo de promoción en la Semana Santa. Aquí en Arcos hay empresas que perfectamente le pueden hacer ese tipo de vídeos. Qué mejor que empresas de Arco para hacerle los vídeos a este ayuntamiento que conoce la realidad de Arco, que tienen recursos e imágenes de Arcos para vender Arcos de la Frontera. Asimismo, Roldán ha asegurado que se ha planteado como reto personal y a nivel de partido desenmascarar las mentiras del equipo de gobierno. Vamos a desenmascarar desde el Partido Popular la mentira del Partido Socialista en Arco. Vamos a desenmascarar la mentira de este binomio Gambín-González, del señor Gambín y de la señora González y de la señora Carrera, y por supuesto de todo el gobierno, porque mienten más que hablan. Tras las declaraciones del Partido Popular, el equipo de gobierno de Arcos ha contestado. Dentro de los motivos por los que no se puede aprobar dichos presupuestos, la delegada ha señalado que entre ellos se encuentra el caos que han tenido durante los pasados años dentro del ayuntamiento. Asimismo, ha recalcado que para la aprobación de dichos presupuestos tendrían que modificar muchos aspectos a nivel social. Es verdad que en el Pleno le pregunté a la interventora. Yo no pienso y nunca voy a mentir al pueblo de Arco. Y también es verdad que le volví a preguntar varias veces más. Y lo hice con cara estupefacta, lo que pasa es que no estuvo las cámaras delante, pero lo hice con cara de asombro, con cara estupefacta, porque no salía de mi asombro ante la respuesta que me estaba dando la señora interventora ese día. Tengo muchos testigos, mucho personal técnico, muchos funcionarios, que han estado delante cuando nos han dicho una y otra vez, no los puedes sacar. La delegada ha comentado que prefiere seguir con presupuestos prorrogados a tener que subir los impuestos y poner en peligro la seguridad ciudadana. Primero teníamos que tomar, nos obligaban a tomar una serie de decisiones, una serie de medidas, como es subir los impuestos del ayuntamiento al máximo, impuestos de circulación, los IBI, todos los impuestos que los ciudadanos y ciudadanas de Arco pagamos al ayuntamiento de Arco se irían a la tarifa máxima, o sea, subirían brutalmente. Nos obligarían a eliminar las bonificaciones de los mismos y todas las gratificaciones. Y no miento, yo también sé sacar informes de la intervención, esto es un informe de intervención de fondos, y en el informe pone medidas a adoptar por el lado de ingresos, la medida uno y la principal, subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. Todo esto nos obligaría a quitarlo. El Partido Socialista no va a subir los impuestos de los ciudadanos de Arco, lo hemos dicho hasta la saciedad, y lucharemos con todo lo que esté a nuestro alcance para no subir los impuestos a los ciudadanos de Arco. González ha pedido la dimisión para el portavoz del Partido Popular, ya que asegura que no es ejemplo de nada, ya que durante su mandato realizó varias ilegalidades, como por ejemplo el dinero que sus concejales cobraron de forma ilegal. Yo sí que pido la dimisión de estas personas que se llevaron el dinero, y después dimita usted por haberlo tapado durante todo este tiempo, que usted lo sabía, que era responsable en deporte, y uno de sus concejales actuales era precisamente persona de confianza en deporte y trabajaba a sus órdenes. Y vuelvo a repetir, que se llevó la escandalosa cantidad de entre 20 y 40 mil euros, aparte de su salario, desde el 2011 al 2015. Por su parte, el alcalde ha vuelto a enfatizar el deseo de dimisión del portavoz de los populares. Tiene que dimitir el señor Domingo González por eso. Tiene que dimitir el señor Domingo González porque maltrata a sus propios compañeros de partido. Los maltrata. Está el partido completamente dividido. Hay militantes, compañeros del Partido Socialista, que no están de acuerdo con este señor. Asimismo, el alcalde ha señalado que siente una profunda tristeza y pena por la actitud de Aipro y de los populares. Tristeza y pena porque hay tantos problemas en arco de la frontera que resolver, que podíamos ir de la mano para resolverlo. Este equipo de gobierno no hace más que tener gestos con la oposición, muchísimos gestos para intentar tranquilizar la vida política, para construir una gestión positiva para nuestra ciudad. Y no hacemos más que recibir espaldarazos desde la oposición. El diputado Javier Pizarro ha visitado las obras que están teniendo lugar actualmente en Bornos. Este futuro parque, ubicado en la zona del embarcadero, contará con zonas para el juego y la actividad física. Tirolina, pirámide, una zona con aparatos para el ejercicio físico, más una caseta de recepción que podrá utilizarse como almacén. La obra contempla un presupuesto que supera los 171 euros para sostener 73 contrataciones y más de 1.300 jornales, según confirma la Diputación de Cádiz. Son obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de los pueblos y que además hacen que los ciudadanos se queden en el territorio. Yo siempre explico que son las únicas obras fijas que tenemos cada vez que empezamos un año. En la que cada vez más los ayuntamientos y los alcaldes se están enforzando en hacer obras verdaderamente necesarias para los municipios. El diputado ha comentado que la idea dada por parte del ayuntamiento es novedosa para el mantenimiento de un empleo estable. Por su parte, el alcalde ha comentado cuáles serán las obras que se llevará a cabo en la localidad mediante el Plan de Empleo Agrario. Tenemos dos obras fundamentalmente, una que es, bueno tenemos tres, una que es en Bornos, que es la adaptación de la piscina, el empleo estable, que es en esta que nos encontramos, que es la creación de un parque multiaventura en una zona, pues como ya ha comentado el diputado, espectacular, donde vamos a crear una infraestructura para que familias tanto de Bornos como de los pueblos de la comarca, de toda la provincia de Cádiz, puedan venir a disfrutar y a pasar un día libre, donde se crearán puestos de empleo y después en el Coto de Bornos pues estamos terminando la adaptación de los vestuarios del campo de fútbol del Coto de Bornos y arreglando pues una calle. El Comité de Agua Sierra de Cádiz ha manifestado su rechazo hacia la privatización de este bien común. Desde el Comité de Empresas de Agua Sierra de Cádiz han asegurado que casi la mitad de la población gaditana ya tiene privatizada o en vías de privatización el servicio del ciclo integral del agua, la mayoría de las veces con una fuerte oposición de la ciudadanía. Con respecto a la actual situación que vive la localidad de Algodonales, al manifestar su salida de dicha entidad, el Comité ha asegurado que desde la localidad pretenden romper con un proyecto político y solidario de los pueblos que componen la mancomunidad que por razones económicas pretenden romper esta hegemonía con los pueblos más pequeños, privatizando el ciclo integral de aguas. El Comité ha declarado que los ayuntamientos buscan con esta venta total o parcial una financiación rápida que no les está disponible en el mercado tradicional, argumentando fallos en la gestión pública y mejoras en los servicios con la empresa privada, cosa de difícil demostración. Asimismo, han comentado que varios puestos de trabajo indirectos que trabajan para la empresa se verían afectados por esta privatización, ya que la mayoría de esos trabajos no están adscritos a ningún servicio en concreto. Muchos de esos trabajadores perderían su puesto de trabajo en una comarca, como todos sabemos, que está fuertemente castigada por el desempleo. Bodegas Barbadillo ha presentado su nuevo vino blanco, denominado Sábalo. Se trata de un vino elaborado con uva de palomina 100% ecológica. Este nuevo producto se posiciona como el nuevo emblema en la nueva línea ecológica de esta bodega. Es una nueva división que hemos creado con el objetivo de tener una línea completa de vinos ecológicos. Estamos ya con un proyecto de 25 hectáreas ecológicas, aunque para este primer vino hemos elegido dos agricultores pequeños que llevan muchísimo tiempo con uva ecológica y que nos ha permitido tener un cupaz muy adecuado a lo que queríamos presentar. El nombre escogido para este nuevo vino es Sábalo, ya que este nombre hace referencia a un pez que nada contracorriente, una metáfora del espíritu emprendedor y aventurero de las bodegas. Curiosamente Sábalo estaba en una poesía de Manolo Barbadillo, de Manolo Barbadillo el poeta, con lo cual de alguna forma incluye poesía a este vino. Es una división en la que queremos transmitir muchos sentimientos, queremos transmitir agradecimiento por la tierra, por el mar, por las generaciones pasadas. Las características principales que acompañan a este vino ecológico son varias. Es un vino blanco, un vino blanco para tomar frío y muy fácil de tomar, no solamente para pescado, sopa, sino también incluso para aves. Es un vino muy versátil, pero tiene mucha potencia. Es un vino muy aromático, muy sedoso en boca, fácil de beber, fácil de agradar. Con respecto al proceso de comercialización, la directora ha comentado que está más enfocado a la exportación, donde existe más la necesidad de comprar productos ecológicos. Nosotros queremos que también esté en nuestra provincia, por supuesto, y estará en restaurantes, estará disponible para todo el que quiera consumirlo. Venaucaz se prepara para recibir un año más su tradicional fiesta de San Blas. Este viernes dará comienzo las conocidas fiestas de San Blas en la localidad de Venaucaz que perdurarán hasta el lunes 3 de febrero. Durante estos días se podrán disfrutar de los actos litúrgicos y su procesión popular que atraen cada año a un sinfín de turistas. Las fiestas tienen su origen en el siglo XVIII, con su eje en la procesión en la que se cantan y bailan piezas folclóricas tradicionales. La alcaldesa de la localidad ha comentado en qué va a consistir la programación para este año, ya que la fiesta contará con algunas novedades. Vamos a empezar prontito, porque como San Blas coincide y cae en lunes, vamos a aprovechar el fin de semana y vamos a hacer como una especie de feria de invierno en torno a San Blas, dándole cabida también a los que nos visitan el fin de semana que no se queden con ese sabor de boca sin poder ver a San Blas. El viernes las fiestas comenzarán con una quedada de mayores en la Plaza de las Libertades, donde va a haber un concierto de la agrupación musical ubriqueña. Después por la noche haremos el pre-San Blas en la caseta municipal. Es una forma que tenemos los jóvenes, yo me incluyo como joven, de llamar a los días previos a la fiesta de San Blas. Y bueno, que hace un poco que nos unamos los jóvenes, como te digo, en torno a las fiestas previas de San Blas. El sábado se retomará este año la procesión infantil de San Blas. Son aquí los niños, los protagonistas, que van a hacer esa mini procesión, que va a estar también muy bien. Y bueno, va a contar con muchos niños participando y da gusto ver cómo sienten ya desde pequeñitos la fiesta de San Blas. Ese mismo día tendrá lugar un pasacalles de charangas, ya que hay un concurso preparado para estas agrupaciones. La charanga ganadora tendrá un premio de 1.250 euros, con lo cual es un premio bastante apetecible para todo el que quiera participar, pues que se ponga en contacto con el Ayuntamiento de Benahocad y le daremos las bases. La Edil ha invitado a todas aquellas personas interesadas a que asistan a este evento que no deja indiferente a nadie. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Fin de semana de temperaturas suaves de máximas. Atención por encima de lo habitual para esta época del año. Por encima de los 10 en todo el país, por encima de los 15 en las capitales de provincia, llegamos e incluso superamos los 20 grados de máxima en estos puntos representados en el mapa con colores amarillentos, verdosos en el sur de la península, gran parte de Andalucía, en el litoral cantábrico, en puntos del nordeste y sobre todo en la vertiente mediterránea, donde se alcanzan las máximas más altas de entorno a unos 25 grados, al igual que en el archipiélago canario este sábado 1 de febrero. Pero atención porque de cara al domingo las máximas suben en algunos puntos. Vemos como esos colores amarillos verdosos se van extendiendo a otros puntos de la península con esas máximas, como decíamos, superiores para lo habitual para esta época del año. En el mapa de superficie vemos reflejado el anticiclón, que sobre todo el sábado por la tarde y de cara al domingo se va instalando, ahí lo tenemos en la península, anticiclón que sí nos va a dejar tiempo más estable, como decíamos, el domingo y por lo menos los primeros días de la semana que viene. Pero ya este sábado aún nos quedan esos cielos nubosos cubiertos por la mañana, también las últimas precipitaciones localmente más intensas en la comunidad gallega, donde el viento de componente sur puede soplar con fuerza con algunos intervalos más intensos. Lluvias que no descartamos que lleguen también, aunque de forma más dispersa y más ocasional, a otros puntos del noroeste peninsular e incluso del centro. Por lo demás, nos fijamos también este sábado por la mañana en esas brumas, bancos de nivel a matinales en Extremadura, en las Béticas y en la depresión de Lleida. Ya de cara a la tarde, la situación mejora, las precipitaciones van remitiendo, nos quedan algunas residuales todavía al sur de Galicia, pero vemos cómo las precipitaciones remiten, a la par que también va disminuyendo la nubosidad. Nos espera una tarde de cielos poco nubosos, de cielos prácticamente despejados, brilla el sol el sábado por la tarde en el sur peninsular y en la vertiente mediterránea, también en las Baleares. Y terminamos hablando de esas máximas, como les decíamos, altas para la época del año. Máximas que, atención, suben, salvo en el extremo norte, aún así allí vemos máximas de 19, 21 grados en Oviedo, 20 en Bilbao, tampoco suben en las Canarias, allí siguen aún así con máximas de 24, 25 grados. Volviendo a la península, esas máximas por encima de los 15, como les comentábamos, en las capitales de provincia, en las mesetas, en las dos castillas, en el centro, máximas de entre 15, 17 grados, como por ejemplo en Madrid. En la capital superamos los 20, como decíamos, no solo en el litoral cantabrico, también en Andalucía, en el sur de la península, 24, 25, las temperaturas más altas este sábado, en la vertiente mediterránea, en la región de Murcia, sobre todo en la comunidad valenciana. Y esto es todo por nuestra parte, pero si necesitan más información, les recordamos que la tienen toda en nuestra página web. Volvemos a hacer un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios ha visitado Bornos, acompañado por el alcalde de la localidad y el delegado de Urbanismo, para visitar los trabajos que se están llevando a cabo en la parcela donde se creará un parque multiaventuras. Bodegas Barbadillo ha presentado su nuevo vino blanco, Sábalo, elaborado con uva palomina 100% ecológica. Su nombre hace referencia a un pez que nada a contracorriente, una metáfora del espíritu emprendedor y aventurero de las bodegas. Las fiestas de San Blas regresan este fin de semana a la localidad venocaceña. Su programación estará dedicada en honor al patrón San Blas y en la que se podrán encontrar varias actividades, como la suelta de toros por las calles de la localidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que paséis muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!